Mira, acá me dicen en el Instagram, Pelao. Mira, una chica de nombre Claudia me dice, Pelao. A mí no me importa que mi pareja tome, ¿eh? Solo que cuando estamos con gente, se pone jugoso y eso me alata, me da un poco de vergüenza. Fíjate que una vez estábamos compartiendo con unos amigos, amigas. No tanta confianza con ellos, pero estábamos ahí lo mejor. Y mi pareja se sentó arriba de una mesa de terraza. Y me subió a la mesa también con él como a bailar. Y cuando ya estábamos en el primer paso, segundo paso de su maldita coreografía, la mesa se quebró y nos caímos. Nos caímos. Entonces, fue el asme de reír. Fuimos el asme de reír del evento, ¿no? Además, estuve una semana entera con dolor de espalda porque caí de espalda. Entonces, realmente, no sé cómo decirlo, pero realmente me tiene chato este borracho, este borrachín. Yo lo quiero mucho, lo quiero, lo quiero harto. Pero, de verdad, me da mucha lata volver a encontrarme con esa gente que nos vio caer desde la mesa con cuática. Bueno, ahí tienes el resultado de un tipo que se pone jugoso cuando se pone a tomar. ¡Qué querida, qué querida! Vamos con llamado, DJ Bolsita, ¿ah? 2-2-8-10-80-10 ¡Aló! ¿Tu pareja da jugo cuando se pone a tomar, amiga? Sí, hola. Hola, ¿tu nombre? Soledad. Soledad, cuéntame. ¿Tu pareja se... Lo que me pasa con mi novio, quien se hace como el lindo. Se hace el lindo. ¿Cachai? Sí. Entonces, se cree lindo, empieza a poner cara. Ah. Entonces, como que eso uno le alata, los demás se ríen. Oh, pero cuéntame, estando alguna vez en un carrete, ¿se hizo el lindo con alguna de las chicas del carrete? Es que no, es que se haga el lindo, como que se hace el lindo así bailando, ¿cachai? Como que pone cara, se agarra así, como que se trata de sacar la camisa. Ah. Es feo, ¿cachai? Yo lo amo, pero es feo. Le sale el vedeto que llega adentro, ¿no? Claro, claro. Entonces, los demás empiezan a rayir porque él cree que está haciendo de oro con las chicas y no es así. Oh. Y tú lo has hablado con él, le has dicho, oye, para tu güey, oye, 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 feo, oye, perrín. Igual le gustó. Te creí rico. Igual le gustó, me dice. Se tiene cualquier fe. Se tiene cualquier fe, perrín. Pero cuéntame. Igual le gustó, me dice. Sí, no, pero cuéntame, cuando se pone así, ¿tú le hablas o derechamente has intentado alguna vez romperle una botella en la cabeza para que quede dar jugo? Y yo le digo, vámonos, vámonos. Se pone sexy. Se pone sexy. Se pone sexy. Se pone hot. Se pone sexy. Aflora el vedeto que lleva adentro. No que se le pide a una, sino que es como que para todas las chicas acá estoy yo y eso. Ah, ella, la huevona, ella. Como deleitense, deleitense. Deleitense. Bueno, muchas gracias por llamar. Ojalá que... ¡Contrólate! ¡Contrólate! ¡Vos no soy sexy! ¡No soy sexy! ¡Contrólate! ¡Gobiérnate! ¡Asociégate! ¡Asociégate! ¡Gobiérnate! Vamos con otro llamado. El pololo de ella se pone sexy. Se jura sexy. No pasa nada. Vamos con otro llamado, DJ Bolsita. Empieza a dar jugo. Y mucha vergüenza. Aló, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, la pelaito. Mira, pelaito. Hace algunos años atrás, la loca de mi ex se pegó el show ahí en Las Rejas con Alameda. Y onda, se empezaba como a tirar a las micros, entonces... Como que... Ah, entonces como que se quería... ¿Fricidar? Por suerte terminé con ella, ¿ah? Porque con copete se ponía acuática. Y terminé con ella, así que mucho mejor. La que tengo actualmente se dirá a los taxis. ¡Aló! ¡Aló! Bueno, aquí ellos en Las Cuatro Rit... Aló, ¿sí con quién hablamos? ¡Aló! ¡Amigo! ¡Aló! ¡Aló, pelaito! Compita, está al aire, cuénteme. Con Osvaldo, Osvaldo, aquí de Traigén, compita. Osvaldo de Traigén, décimo, cuarta región Traigén, ¿o no? O décimo... Eh, no, pues la novena. ¡Ah, la novena región! Un gran saludo para la gente de Temuco nuevamente. ¡Grande Temuco! Y la gente que maneja Locomoción Colectiva en Temuco, en Villarrica. Buena, 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 la laucanía. Cuénteme, Cuspita. Cuénteme. No, eh, llamada para mandar un saludo, pelaito. ¿Tienes pareja, amigo? Eh, no, ahí solito nomás, solito. Solito. Sí, amigas, amigas nomás que de repente se ponen jugosas, igual como decís tú. Efectivamente, vos mismo, vos mismo también, ¿cierto? No, no, tranqui, tranqui, siempre tranquilito. Excelente, cuéntame. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, pues pelaito a la gente que escucha la radio, que yo te escucho hace años, hace muchos años. No, la gente de acá del pueblo, que igual hay varios que te escuchan, amigos que te escuchan en el trabajo. Un gran saludo para todos sus amigos y sus compañeros. Gracias, Cuspita. Gracias, Cuspita. Vamos con otro llamado, Línea 1216. Se pone sexy. Mira, mi ex, era bacán cuando se curaba. Mi ex, una chica, me reía mucho con ella. Curar era mucho más divertida que en persona. ¿A ti te dejan tomar? ¿No te pintan todo lo que es el primate cuando empiezas a tomar en una reunión con amigos? ¡Pipo! Pelado, mi señora, se enoja porque tomo y me pongo a cantar canciones de Arjona con puros platos. Bueno, no, no. No debe ser muy agradable, ¿eh? Vamos a ir con otro llamado. Aló. 2, 2, 8, 10, 80, 10. ¿Cómo estás ahí? Muy bien, compito. ¿Usted cómo está, Rey? Bien, mira, aquí estamos. ¿Cómo la pasó el fin de semana, amigo? Súper, súper, compadre. Hay un poco de triste con el clásico, no, pues, patamos a cero, pero... Sí, pero ya no vamos a hablar más del clásico, un clásico que no vale la pena en lo futbolístico y también en las policiales afuera, hermano, que va la masa patada con estos cochinos. Sí, porque era puro escobano. Cuéntame, cuéntame, Perrini, ¿qué te podemos ayudar? Nada, quería mandar un saludo bien grande acá a mi sobrino Diego. ¿Ya? Estaba a todas conmigo el Perrín. ¿Ya? Para mi hermana, que tenemos una clínica veterinaria en Renca, compadre, así que... Y a mi hermano Raúl, y a mi padre. Excelente, muy bien. Pelao, yo llevo dos años sin tomar una gota de alcohol y la vida me cambió completamente. Se puede disfrutar sin tomar ni endrogarse. Es más, la plata te dura el doble. Mi pareja me ayudó con esta meta, ¿eh? Mira, le mandamos un gran saludo al Perrín que tenía problemas. Además, se caía la pipa y su actual pareja lo ayudó a ver la luz. Que te vaya muy bien, amigo. 2, 2, 8, 10, 80, 10. ¡Halo! Buenas, buenas, peladito. ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el Leo, el Leonel. Leonel, ¿te puedo decir algo? Con mucho respeto, tienes mucha voz de curado, mucha voz de borrachín, de borrachín. ¿De verdad? Porque tienes la lengua atraposa, hermano, como que tienes un problema con el alcohol. ¿O no? No, no pasa nada, peladito. ¿No pasa nada? No, estamos en la vequita, no, estamos en la vequita, estamos lúcidos. Buenas, compita, lúcido. Ando lúcido. Cuéntame, compita, ¿pero usted tomar el fin de semana? ¿Se tomaba algún copetito, no? No, peladito, el fin de semana no le puse nada porque me había arrestado de tarro hace unos días atrás, así que... Pero ahora estamos... ¿Qué le pasó? Pasándonos bien. ¿Qué le pasó, compita, unos días atrás, dijo? Nos tomamos unos copetitos con unos amigos y no llegué a la casa, así que... Ahí está, se dan cuenta, todo lo que dijimos era verdad. O sea, tiene problemas con el alcohol. No, no hay problemas con el alcohol. Sí, oye, oye, amigo, el primer paso para salir de esa maldita enfermedad en la que estás metido es admitir que tienes problemas. Vivo. Vale, vale. Cuéntame, ¿qué te gusta más, el pisco o la cerveza? No, cervecita nomás. Ah, cervecita, esos típicos de los curados. Sí, tío, hola. Sí, sí. Los borrachines. Cuéntame, Perrin, ¿quieres mandarle un saludo a alguien, amigo? Sí, quiero mandarle un saludo a mi familia, que... Tu familia que te ha tenido que soportar mucho tiempo, ¿no? Porque realmente debe ser un lastre, digamos, compartir contigo, ¿no? Sí, sí. Cuéntame, ¿te gustaría cambiar? ¿Te gustaría cambiar? ¿Cambiar? Tal vez que te internaran, dormir amarrado, cuéntame. No, no va a ser nada. Pero a ti, por ejemplo, el viernes, el viernes te entra esa sed de esa peligrosa. Como peladito, ahora sí. Cuéntame, el viernes a ti, ¿a qué hora te entra esa sed? Esa sed de la peligrosa. Más o menos, ¿a qué hora? ¿El viernes? No, el viernes, de repente, tres, cuatro de la tarde. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Lamentablemente, seguramente cortó y se fue a tomar este maldito borracho. Pero bueno, ese es el problema, ¿ah? Cuando ya el trago se te va de las manos.